¿Qué pasa con la basquetbolista? Entonces, esa es la noticia que tenemos, porque muchos estaban con la inquietud de saber quién era la persona que estaba al lado del presidente Biden hablando de la basquetbolista. Pues es la esposa de la basquetbolista. En fin, sea de eso, lo que sea, lo que fuere, ya les satisfacemos su inquietud de la basquetbolista. Así es, ¿no, Cindy? Sí, doctor Fernando. ¿Cómo se maneja ese tema en los Estados Unidos? Pero sí, esa chica que estaba acompañando al presidente Joe Biden y a la vicepresidente Kamala Harris, pues es la pareja de la basquetbolista. Muy bien. Y agradezcamos a las muchas personas que están haciendo la diligencia que tienen que hacer para entrar a la basquetbolista y permitir la supervivencia de la hora de la verdad. Más allá del día en que tenemos que salir de esta emisora, lo que será el último día hábil de diciembre, porque así fue, una decisión libre que no discutimos y que no vamos a censurar de ninguna manera de parte de RCN Radio, que ha resuelto prescindir de la hora de la verdad. Pero, pero, nos queda el internet, nos quedan posibilidades de desarrollo. ¿De qué depende? Del apoyo de ustedes. Por eso estamos pidiendo. Van 181 personas que han manifestado o han tomado la decisión de ayudarnos. Necesitamos muchas más. Entonces, entre a Baki. Entre a Baki. ¿Quién quiere explicar cómo se entra a Baki? Doctor Fernando, les recordamos a nuestros oyentes, como lo explicaba Demar esta mañana, si usted es usuario de redes sociales y nos sigue en Twitter, en Facebook o en Instagram, pueden entrar a nuestra, a cualquiera de nuestras redes. Y allí está, de primerito, está incluso, lo hemos dejado allí de primero para que usted sencillamente le dé clic y lo redireccione directamente a la página de Baki, donde estamos haciendo, bueno, este recaudo. Si no tiene redes sociales, no se preocupe. Usted entra a internet desde cualquier dispositivo, puede ser desde su ordenador, desde su computador o desde su celular, no hay problema, en cualquiera. Y coloca www.baki.co, ese Baki con V y con K. V, B pequeña, que llamábamos cuando estábamos niños, B pequeña. Eso, bueno, yo le digo B pequeña y así le decimos en Venezuela, pero como siempre me habían corregido que se dice V, pues entonces yo le decía no, B pequeña. Eso lo dice en España, www.baki.co.co, así es, Baki con B pequeña a K de Kilo y de Indio punto C O punto Co. Eso es todo. Usted entra allí, coloca en el buscador la hora de la verdad y le va a redireccionar directamente a donde pueda hacer su aporte. Como les explicaba, Demar, hay varias categorías para que usted pueda hacer su aporte mensual o también tiene la posibilidad de aportar lo que usted pueda aportar para aquí. Entonces, la hora de la verdad después del 31 de diciembre, siga acompañando a todos los colombianos. Les tenemos una grande sorpresa para nuestra nueva era porque estamos convencidos de que sí tendremos el respaldo necesario. Van 181 aportantes, necesitamos mucho más. Lo necesitamos a usted, querida amiga. Los necesitamos. Entre Navaki y colabore con la hora de la verdad para que usted se sienta dueño, no solamente oyendo, no solamente distante, para que Fernando Londoño y su gente y Demar Córdoba y su gente pueda hacer algo por ustedes. No, piensen en ustedes como dueños de la hora de la verdad a través de Baki. Baki. No se les olvide. Y nos tienen que ayudar ya porque tenemos que tomar decisiones. Decisiones oportunas para saber si podemos seguir. Estamos seguros de que lo vamos a poder hacer. Hasta ahora hemos tenido un grande apoyo. Le agradecemos a todas las personas, a todas y cada una de las personas que han manifestado su voluntad de respaldarnos. Con un poco de dinero para que tengamos un resultado fantástico. La hora de la verdad sigue en la lucha. Sigue diciendo lo que otros no dicen. Siguen luchando, sigue luchando por las batallas que otros no libran. La hora de la verdad, ahí está presente con ustedes. Bueno, a propósito de la hora de la verdad, queremos darles una noticia muy importante. Que la tomen en cuenta Demar, Cindy, todos en la producción. Nos llamó Inés Jaramillo Morillo, demandante del decreto sobre salario mínimo. Para hablarnos de la sentencia C, C de Casa, 815 de 1999. Ahí está dicho todo lo que conviene sobre el salario mínimo. Eso no se puede hacer de cualquier manera, de cualquier manera. De manera que entre a esa sentencia, sentencia de la Corte Constitucional C, 815 de 1999. Ahí está dicho lo que convenga para manejar el salario mínimo. Que es una de las decisiones más importantes que se van a tomar en el curso de los próximos. ¿De acuerdo, no? Sí, señor, ya la tengo aquí, se la voy a compartir a Demar para que también la pueda revisar, doctor Fernando. Sí, señor, aquí ya lo estoy viendo. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales Salario Mínimo. Así se llama, sentencia C, 815 del 99. Ya la tengo, doctor Fernando. Muchísimas gracias a doña Ernest Jaramillo y Orillo, que nos ha dado este dato importantísimo. Para que todos lo examinen y para que sepan cómo se puede y se debe discutir el salario. El salario mínimo, no sé si lo alcancé a decir bien. Bueno, dos noticias muy preocupantes. ¿Saben cuántos muertos hay por coronavirus en los Estados Unidos? Ahora, cuando supuestamente se acabó el coronavirus, ya nadie le pone atención, ya nadie lo recuerda. 300 muertos por día, 300 muertos por día. Entonces, a tener cuidado, amigos. El coronavirus ahí está, está ahí, tal. Y la sobredosis, los que hombres y mujeres utilizan cocaína y fentanilo, tengan cuidado con la sobredosis. Hay un problema gravísimo de sobredosis en embarazo y postparto. Quiere decir que hay una cantidad de mujeres que no atienden razones, que no cuidan a su bebé y que durante el embarazo y después del parto siguen utilizando esta droga. Y por sobredosis, hay una cantidad de muertos, de mujeres, mujeres muertas, por sobredosis durante el embarazo y después del parto. Por favor, por favor, tengan cuidado. La droga es maldita, la cocaína es maldita. El fentanilo también lo es. A tener cuidado, ¿no? Así es, doctor Fernando, así es. Y vamos a seguir averiguando todos los días, por la suerte de los jovencitos que están todavía en un hospital luchando por su vida después de las heridas que sufrieron de estos bandidos de las FARC allá en Buenos Aires, Cauca. Hay dos de estos muchachos que siguen entre la vida y la muerte. No los vamos a abandonar si preguntemos todos los días en el hospital qué hay de la salud de estos muchachitos que esperamos se recuperen. A seis ya les costó la vida. Tenemos ocho heridos, de los cuales dos están en estado. Ah, ¿tendrá perdón esto del cielo? Bueno, se lo dejamos al cielo. Se lo dejamos a Dios. Lo cierto es que la situación está muy complicada y estos jóvenes siguen entre la vida y la muerte, por lo menos dos de ellos. ¡Qué cosa tan grande! Sí, señor. Y dos de los militares que fueron asesinados llegaron. Doctor Fernando Acali, de la forma más triste, usted lo ponía de presente antes del festivo, ¿no? Que su familia los reciba dentro de un ataúd con la bandera de Colombia arriba. Arriba, con unos héroes y, bueno, una imagen muy triste. Y sí, doctor Fernando, estaremos pendientes. Ya voy a revisar para los próximos comentarios o tenerles a ver si ya la Fundación Valle de Lili, que recordemos es allí donde están siendo atendidos los ocho militares heridos. Recuerden, uno de ellos fue dado de alta, serían siete. Así que aún quedan en la clínica, a ver si ya han dado un parte de salud de estos militares, pues, para contarles a nuestros oyentes. Estos militares son, en su inmensa mayoría, unos muchachitos. Cumpliendo sus deberes para con la patria, se aristaron en el ejército y no tenían instrucciones precisas y no saben qué es lo que hay que hacer porque, teóricamente, están en paz total. Entonces, dicen que se descuidaron, pero, pues, es que en paz total, ¿qué se cuida uno? No tiene que cuidarse. Los atacaron y mire usted los resultados. En fin, esto es lo que está sucediendo.